Ah, sí. No, mira, yo pienso, como estamos tan contentos y tan enamorados y tan ilusionados así como estamos, por eso no pensamos en el matrimonio, no por una falta de compromiso ni de amor, al contrario, estamos tan unidos y nos queremos tanto y lo pasamos tan bien que estamos muy felices así, pero no es que le huyamos al tema.